Les voy a explicar un poco algunos de los trabajos que están acá en el espacio del consulado general. Voy a empezar por esta obra que se llama Arre. Esta pieza trata un poco sobre la conexión entre las comunidades y al mismo tiempo tiene una característica de abstracción. La desarrollé durante una residencia en Sao Paulo durante el año 2017 que se llama la Residencia Caixa y era interesante porque era una residencia en la costa de Sao Paulo donde había muchos, era como una vía de pescadores y también había unas relaciones con las comunidades nativas. Lo interesante de esta pieza es que se presta mucho para el contexto de la exposición que estoy presentando donde trata sobre los procesos de migración entre Italia y Perú. Bueno, luego voy a presentar acá la pieza línea de pies. Esta es la pieza principal de la exposición y es la pieza que arma un poco la columna vertebral de las dos exposiciones tanto aquí como en Japán. Esta pieza la desarrollé al observar o después de observar las personas que hacían cola afuera del consulado y yo estaba investigando la idea de estructuras democráticas y me pareció interesante la forma en que estas personas hacían cola y de alguna forma para mí representaba la idea de una igualdad en el sentido en que todos tenían el mismo valor en este proceso. Luego puedo presentar aquí estas piezas que se llaman líneas de palabras. Esta serie es un poco una serie que desarrollé con las personas que hacían cola en la embajada de Italia en el Perú. Yo les pregunté cuáles eran los motivos por los cuales ellos querían emigrar o viajarse y me conté con respuestas muy distintas. Por ejemplo, aquí esta persona quería encontrarse con Quiero que es una respuesta muy afectiva y esta persona me dijo estoy viendo que es como decir que tenía un interés en viajar pero no me lo quería especificar. Después esta persona, bueno, quería estudiar moda y a mí me pareció también muy interesante esta que era que quería sacar un pasaporte. Al final son diferentes motivos muy diversos por los cuales las personas querían emigrar o viajar. Y esta serie es una que tiene una serie muy... una serie paralela que está en el espacio UJAPAP que es prácticamente una serie de bien dos partes. Y la exposición UJAPAP se llama Líneas de Palabras justamente citando esta pieza. Para finalizar, quiero hablar sobre esta pieza que se llama los periódicos. Es una pieza que desarrollé en el año 2018 cuando hice la primera residencia a Viajarini, acá en Milán. Y trata sobre la representación del espacio-tiempo en un espacio material, en un espacio que se puede palpar. Esta pieza era parte de una investigación que se llama Investigación para un Logos de Espacio Material. Y bueno, es interesante que fue la primera pieza que hice fue una de las primeras piezas que hice en esta investigación en el 2018 y se expande un poco mi estadía en Milán. Una residencia que yo hice este año el verano de 2022, también en Miajarini, donde desarrollé la pieza Línea de Pieces y desarrollé la idea del proyecto expositivo tanto aquí como en UJAPAP. Gracias por ver el video.